Y en el plano político, solo comentarles como breve apunte que tres socialistas de Guadix y Comarca acudirán a Sevilla como delegados granadinos al 38 Congreso Federal del PSOE donde saldrá elegido el secretario general del Partido Socialista. Estos delegados de Guadix y Comarca están integrados en una lista de 33 resultantes del Congreso Provincial celebrado el pasado sábado y se trata de la secretaria de Participación Ciudadana del PSOE de Guadix, Marilina López Raya, el concejal socialista de Ferreira, Juan Manuel Caro Tenorio y el miembro del Grupo Socialista Parlamentario del Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos.